Max Payne 3 es la continuación de la historia de Máximo Pepino. Sí, a lo genio de Rockstar se le ocurrió hacer una secuela 10 años después. ¿De dónde me suena eso? Ehh... no sé, no importa. Max Payne 2 tuvo un cierre en el que parecería una conclusión. No había más tela para cortar ni alargar la historia, así que por lo visto esto es un reboot, solo que según entiendo la línea temporal estaría ubicado un par de años después de finalizar el 2. De entrada tenemos una cinemática larguísima con los créditos del juego, que está muy piola y es donde te muestra cómo Max sigue con su problema con el escabio, pero el punto es que no te deja saltearla. Y... sí, ¿para qué quieres saltar en la cinemática si tienes que ver la historia para hacerle un análisis, bro? Sí, ya sé, pero me gusta probar el gameplay de una para ver qué tan fluido me va y acomodarle bien los gráficos. Típico de pecerdo que juega con un ojo en los FPS. Entonces no la podemos saltar, mucha película está el gameplay que es pegar 3-4 tiros cinemática, después pegamos un tiro cinemática, después unos cuantos tiros más y cinemática, y después cinemática de la cinemática. Y yo pensé, bueno, el inicio es así, lento, para que te familiarices con los controles en una especie de tutorial, pero no, porque cuando avancemos en el juego va a ser todo el tiempo así. Se pudre en el bar, tiroteo cinemática de pasos abriendo una puerta. ¿De verdad es necesario esto? Dura 10 segundos y te suelta de nuevo en el gameplay. Otro tiroteo, limpias todo, cinemática corta para soltarte en el gameplay. Y así va a ser todo el tiempo, porque terminamos ese recuerdo, vamos al presente donde estamos viajando en lancha, y cuando llegamos caminamos hasta encontrarnos dos pibes. Cinemática otra vez, de ahí los matás, y cinemática otra vez, te corta muchísimo el ritmo de juego. Porque a veces las cinemáticas son tan largas que vos te relajás, soltás el mouse, estirás un poco las piernas, los dedos, y de la nada te sueltan el gameplay y en medio del tiroteo y la quedás. ¿Me agarré y me dormí? No entendí por qué está diseñado así. El 1 tenía cinemáticas muy puntuales, es verdad que por la falta de presupuesto, pero te contaban cosas interesantes con las historietas que vos podías agarrarlas o no, e incluso saltarlas. En el 2 ya agregaron más cinemáticas y también las historietas. Acá no hay cómics y lo reemplazaron por este efecto horrendo de cámara, donde cortan varios planos para formar distintos encuadres que quedan horribles. No me gusta para nada, es un cuchillazo al cine. Y esas letras de frases que ponen como si esto fuera un video de TikTok, ¿qué carajo haces? El juego es muy lineal, como siempre lo fue, pero en este te sentís más limitado, que debes seguir una línea sí o sí y no podés recorrer los escenarios a gusto tuyo. Todas las puertas están cerradas, la exploración es casi nula y el juego en teoría te incita a explorar con los coleccionables y las pistas. Está bien que las armas son muy secundarias solo para los bordos obsesivos como yo, pero lo de las pistas es importante porque somos un detective innato que le gusta meterse en estas situaciones y en un juego que casi no te da libertad, termina generando una ambigüedad horrenda. La cámara está situada en un lugar raro, no podés mirar a tu alrededor cómodamente para ojear el entorno en busca de estos objetos. Max es más lento que el puto bravura de mierda y los movimientos corporales son de piedra como si estuviera jugando Tomb Raider The Play 1. Y eso que en teoría aprendió a sprintar, pero esto es correr para Max. Va más rápido un caracol en la espalda de una tortuga caminando sobre arena movediza adentro de un bravura. Max, un escenario tan cerrado y delimitado a solo seguir y seguir, si querés indagar en el entorno, quedás ofuscado y Max, diciéndote que tenés que apurarte cada vez que te parás a ver si encontrás algo, también te rompe las pilotas. Calla, tonto, que no veo que estoy buscando una parte de un arma dorada, pelotudo. Y me parece increíble la literatura que se fue perdiendo de una entrega a otra. El 1 era una locura literaria, llena de referencias a la cultura popular y recursos poéticos. En el 2 lo sacaron por filosofía que lo entiendo y también tiene su gusto. En este, ni una ni la otra. Ya se cansó Max de narrar boludeces redundantemente, se ve. Y esta vez es más entendible porque quedó a cargo de Dan Hauser, Michael Oswald y Rupert Humphreys. O sea, según Wikipedia, no estuvo implicado Sandlik. Así que es más entendible ese bajón literario. Pero por lo menos ganamos que sea más Rockstar. Y se nota. Un ejemplo es el gordo que encontramos en el baño del Cheboli. Quiero que me digan si no es un personaje que escribiría a alguien de Rockstar. El gunplay es excelente. Cinco estrellas. Bravo. Bravísimo. Un tiroteo fantástico. Con la perfección del bullet time, la cámara de muerte, cómo impactan las balas en los enemigos, cómo les queda la marca, cómo podés seguir disparando como un sádico mientras el cadáver se retuerce por los impactos. Es como para cerrar el estadio. En ese aspecto, el juego es demasiado goti. Si tuviera que quedarme solo con el cagarse a tiro de este juego, sería el goti del año hostessier. Pero como digo, te castigan con las cinemáticas innecesarias y te corta el ritmo de ese tiroteo tan rico. Hablo de cinemáticas que no aportan nada, como acá pasos moviéndose o Max abriendo una puerta. Entiendo que serán una especie de pantalla de carga camuflada para cargar todos los acens del siguiente escenario, pero dale hermano. Es muy rompepelota. Me pones el mejor tiroteo de los jueguitos existentes, pero me castigás dejándome matar tres locos y luego mirar la cinemática de una puerta. No seas así. Porque encima añadieron mecánica nueva, como la última oportunidad cuando estás flojo de vida. Básicamente, cuando estás tocando el arpa, el personaje pone cámara lenta automáticamente para que le dispares a tu asesino y sobrevivir desde el más allá. Y también los accesorios de las armas que se pueden activar y desactivar, aunque sin que sean interactivos para la IA. A este le bardé a la vieja en clave morse y ni bola me dio. Cubrirse en cobertura, disparar a ciega, dispararla a explosivos en movimiento, usar doble arma de distinto tipo, como una pistola y un subfusil. En ese sentido, el juego se siente muy fresco. Pasaron casi 10 años. Es obvio que debería haber mejorado en ese aspecto y lo logró. Se siente un Max Payne moderno que se centró más en el estilo de acción hollywoodense. Si los otros dos anteriores tenían mucho del cine asiático, este toma las bases del cine de la pantalla grande, ese repleto de explosiones y puestas en escena exageradas, donde nuestro protagonista muestra que es el más capo y valiente de los capos y valientes. Muy cómodo, divertido como los demás, pero en este, en cuanto a tiroteo, es el más inmersivo. Al menos yo, como soy un gil, lo puse difícil a la primera y me costó un huevo. Tenés que cuidarte porque acá de dos tiros te matan o te hacen gastar los analgésicos. Al jugarlo en difícil es un verdadero desafío que te mete en la piel de Max, en ese tiroteo riguroso en el que debes buscar hacer el máximo daño posible sin que siquiera el enemigo pueda disparar una bala. Concentración e inmersión tremenda, más lo detallado de sus escenarios, una calidad gráfica hermosa, con las animaciones y las colisiones de los objetos potentísima, te transportan a este mundo virtual. Si realmente congeniás con la cantidad de cinemáticas y su complementación con el gameplay, vas a disfrutar mucho del juego. A mí, para ser sincero, me costó bastante. Me sacaba de onda que me frenaran un momento selvático para ponerte una cinemática boluda. ¿Qué necesidad de poner una cinemática para colocar un C4? No podés hacerlo in-game, bro. Te la pasas quejándote que no tenés tiempo, pero vos colocás un C4 como si tuvieras tiempo de sobra. Son un par de explosivos y listo. ¿Qué necesidad de cortar el mambo así una y otra vez? Aprende de mi amigo CJ. No es tan complicado. Y el sigilo es casi tan útil como Lance cuando lo llevas a la misión esa de disfrazarte de borrudo tal cual así. No sirve. En esta parte te dan una pistola con silenciador. Yo lo hice sigiloso hasta que llegás a una parte en que ya no podés hacer más. El sigilo se va a la bosta para retomar el festival de los corchazos. Después de la cinemática, el juego te deja encerrado en una sala con un ventanal y te vienen a buscar dos enemigos. Probé de todo pero no pude pasarla sigiloso. Está hecho para que se aloquen las cosas. Entonces, ¿por qué carajo me das una pistola con silenciador? No cambia absolutamente nada. Lo mismo cuando hacen un silenciador con una botella. Estuve dando vueltas para encontrarle la solución a pasar sigiloso pero nada. ¿Para qué tanta pantomima entonces? Si va a terminar todo en un caos terrible. Hasta tenés que explotar el edificio y vos te entregás solo. ¿Qué sentido tiene hacerse el Ninja Gaiden? Y estamos en Max, en medio que el sigilo siempre fue más irrelevante que la mierda. ¿Por qué ahora lo querés meter a la fuerza y al pedo? Si el espíritu del juego es entrar en una sala llena de guachos, tirarte de cabeza y cagarlos a tiros a todos. Esto de Rockstar tienen un fetiche con hacer un sigilo inútil, eh. Se esfuerzan en empeorarlo en cada entrega. Les excita. Ya lo veo al gordo Hauser frotándose los pezones diciéndole a los programadores Eso. Me temo a sigilo, sí. Me encanta como caminas atrás de ese sujeto con un objeto contundente, así. Con un silenciador casero hecho con una botellita. Pero, señor, sus juegos son el pináculo del caos. ¿Qué sentido tiene poner sigilos si se va a pudrir el queso a dos metros? ¡Que le ponga silenciador al RPG, te dije! La historia al inicio es full cliché y básica. No vas a interesar con nadie más que con Max porque ya tenemos afinidad de los juegos anteriores. Te presentan personajes que a priori parecen irrelevantes, muy normies, sin nada a destacar, full plásticos y superficiales. Max está de seguridad privado para Rodrigo Branco, un empresario millonario de la ciudad de Sao Paulo. Y acá está un punto alto del juego. Hacerlo en otro país, hacerlo en otra ciudad fuera de Yanquilandia. Le dio mucha frescura, sobre todo en el sector de la favela, los nenes jugando a la pelota, al guía turístico. Cuando Max dice que el fútbol es un deporte de mierda y Pazos le advierte que eso sería una blasfemia en este país, épico. Y hay cosas que están mal, como que todo el mundo habla inglés, incluso en el noticiero, y que los objetos también estén en inglés. Es un gran error. Ah, y lo único en portugués son los subtítulos, que no están traducidos. Te los ponen en portugués como si todos supiéramos lo que están diciendo, como si toda la tama hablara este lenguaje. Gracias, Rockstar, por la consideración, ¿eh? Bueno, Rodrigo está casado con Fabiana, que con el perdón de las damas, es el típico gato que busca plata sin laburar. Rodrigo tiene dos hermanos, uno es Marcelo, Marcelo, le dieron en el clavo con el nombre, vos me decís Marcelo, brasileño, y yo me imagino un sujeto así. Y el otro es Víctor, un rarito que se está metiendo en la política, y eso es todo de la introducción de los personajes. Por eso vos sentís que la historia va a ser una poronga, y como yo ya había escuchado muchas opiniones que decían que lo peor de este juego era la historia, me dejé llevar. El tema es que caga un grupo de cacos llamado Comando Sombra a secuestrar a la familia Branco. Toman a Fabiana, pero Max en un salto digno de Hollywood le huele a la gorra. De ahí se quieren llevar a Rodrigo, pero lo rescatamos justo. Y entonces vos te planteás, ¿esta gilada es la historia? ¿Voy a tener que andar atrás del culo de millonarios salvándolos una y otra vez? Y no, bueno, un poco sí, pero no tanto como parece. Como salvamos a todos, ahora los vamos a llevar a que se despejen un poquito en el chevoli, que muevan un poco la burra y esas cosas. Pero acá también se pudre, terminan secuestrando a Marcelo, a Fabiana y a su hermana, que tiene relación muy íntima con Pasos, nuestro amigo y socio laboral. Nosotros vamos a hacer lo posible por salvar a Giovanna. Marcelo está con Raúl, pero falta a Fabiana, cumplieron su cometido y la secuestraron. Hasta acá, para alguien de Latinoamérica, es bastante chata la historia, no tiene mucho para ofrecer, porque, ¿qué es un secuestro? Algo de todos los días, no nos importa tanto como a los yankees, es lo cotidiano, entonces no lo vemos como la gran cosa. Con nuestro jefe, pactamos llevarle la guita a los secuestradores en la cancha del flu, pero alguien con un sniper la pudre desde arriba y se va el trato a la mierda. Acá, es donde empieza el clímax del juego, donde las cosas empiezan a ponerse piolas e interesantes. Fuimos a arreglar el pago con el comando sombra, pero lo interrumpió un grupo paramilitar llamado Calla Preto, uno loquito de extrema derecha con pinchados con la gorra de Sao Paulo. Ahora, en un caso de corrupción y abuso de la fuerza, va tomando tortinte el juego. En un flashback, que sirve más para alargar la historia del juego, nos enteramos de qué manera Raúl nos fue a buscar a New Jersey y nos convenció de irnos a Brasil. Mucho no tuvo que hacer porque nos buscaba la familia Punchinello por haberle matado al hijo. Un Punchinello que se parece demasiado a Joe Pecci, más si lo comparamos con el de El Irlandés. El caso es que volvemos al presente, donde tienen a Fabiana capturada, una islita perfecta para operaciones clandestinas, pero a pesar de nuestro gran esfuerzo, no vamos a poder rescatarla, fallando otra vez. Max ya empieza a sentirse inútil y frustrado. Lo sigue atormentando el hecho de no poder proteger a las mujeres de su entorno. Esto se va a sentir más fuerte si ya jugaste las entregas anteriores. En la casa de la familia está el ambiente muy tenso, Rodrigo muy preocupado y Víctor raramente calmado. Al lado tiene un chabón llamado Becker, el jefe del escuadrón antipandilla de la policía local, un peso pesado intentando ayudar a Rodrigo. Estos se van y quedamos solo con nuestro jefe, donde muestra su lado humano y sensible, convirtiéndolo por fin en un personaje interesante, en algo más que un simple rico insulso. Pero eso va a durar poco porque los paramilitares vienen a terminar su trabajo y rompiendo en el edificio del señor Branco. Después de limpiar medio ejército, volvemos con Branco pero está muerto. Enfrentarnos a los paramilitares fue una distracción para que mientras tanto asesinen a nuestro jefe. Para colmo explotan todo y hacen verga al edificio y Max tiene que escapar entre el fuego y los escombros. Saliendo nos cruzamos a uno de ellos, malheridos, que nos cuenta que en realidad el objetivo éramos nosotros y no el señor Branco. Ese trabajito lo realizó otro grupo. Acá la historia se rompe al medio. tanto el punto de quibre de nuestro protagonista como el hilo narrativo porque siente que su única labor era proteger a la familia Branco y no le salió absolutamente nada hasta terminó su jefe muerto y su mujer secuestrada muriendo varios trabajadores inocentes en el camino. Así que a partir de acá todo lo que haga Max es por voluntad y deseo propio. Lo que lo mueve es una motivación personal, un deseo de llenar un vacío, de sentirse útil y hacer un bien para la sociedad. Es acá donde el juego me pega más porque después de que maten a su jefe se pudo ir a la mierda a cualquier lado a seguir escabeando como lo hacía antes de que Pasos le propusiera este trabajo pero se lo tomó más que personal rescatar a Fabiana resolver quién está detrás de todo esto ayudar a la comunidad todo eso es importante para Max y te lo transmite es ahí donde puedo decir que la historia no es mala como dicen porque se le da un giro con un pequeño desarrollo de personaje satisfactorio para el espectador a partir del capítulo 7 las cosas se ponen más interesantes a cada paso que das a partir de acá van a pasar miles de cosas el mejor capítulo sin dudas antes de meterse en la favela nueva esperanza Max llama a Víctor quien se sorprende de que Max esté vivo pero sorprendido en mala manera como si esperara otra cosa raro cuando le decimos que sabemos dónde está Fabiana se sorprende el doble con un poco de susto aún más raro al final no era tan raro porque convenientemente conocemos a un policía bueno que intenta desenmascarar a los corruptos y le pasa toda la data de la familia branco a Max nos muestra fotos y recortes de diario para ver si le somos útil con un poco de información para su investigación él intuye que Víctor andaba metido con líderes de Calla Prieto Neves y Milo Rego por temas de poder y política acá ya el juego se vuelve una ensalada que se revuelve sola en la cabeza de Max te desconfigura por completo pero vamos a ir atando cabos poco a poco Marcelo y Giovanna habían decidido entrar a la favela a darle la guita del secuestro a Serrano el líder del comando de sombra pero obvio eso no iba a resultar nada bien se pudra y terminan matando a Fabiana otra mujer muerta te los ojos de Max el caso es que en la favela las cosas alocan un poco porque la policía antipandillas había hecho una especie de allanamiento cacería estaban llevándose gente así sean inocente pensaríamos que es para meterla en cana pero no se la están dando clandestinamente al grupo paramilitar comandado por Neves Max sigue a Rego que está yendo donde tienen a Giovanna y Marcelo cual incineran dentro de unas cuantas gomas de auto horrible se está volviendo macabro y turbio como lo supo ser el uno en ese aspecto banco a Rockstar le devolvió un poco de identidad de la primera entrega y esto recién es el comienzo porque nosotros nos peleamos con Rego y le clavamos el machete en la yubular haciéndole saltar toda la chocolatada mientras Marcelo arde en llamas dentro de las llantas de ahí rescatamos y llevamos a Giovanna que está embarazada de pasos con él mismo para irnos a un lugar seguro pero nos deja tirado si nuestro supuesto gran amigo abandona a Max cuando pensamos que todo estaba perdido para nosotros aparece otra vez nuestro amigo gorrudo que casualmente aparece en situaciones muy convenientes está claro que este chabón está muy metido a la fuerza para que el guión tenga sentido porque el que aparezca así de la nada para conectar con Max es medio meh pero bueno por lo menos nos abre la mente con sus investigaciones las cosas son así Víctor le estaba pagando por izquierda a pasos para trabajitos específicos uno de ellos fue mandarlo a New York con pasaje incluido para reclutar a Max para andar a los tiros cuando maten a Rodrigo en una especie de tapadera Max ya no sabe qué pensar solo que no podía confiar en nadie si su supuesto amigo lo traicionó y de manera profunda ahí es cuando el gorra le cuestiona ¿qué pensaba que estaba haciendo en Panamá? ¿cuidando gente? ahí tenemos un flashback de todo lo ocurrido allá un tiroteo rocambolesco en un yate lujoso y ostentoso en el canal de Panamá el cual era un trabajo clandestino no era una simple custodia lo que pasa es que estaban lavando guita para Marcelo y Víctor Rodrigo es el rico de la familia pero los otros no tienen tanta plata por eso se metían en estas cosas cansado de que Rodrigo maneje la chequera planearon todo lo que está ocurriendo en realidad lo planeó Víctor con su deseo de llegar al poder salió con gente muy peligrosa del bajo mundo para planear el asesinato de su hermano o más bien de sus hermanos y su cuñada para que toda la guita le quede a él e incluso labrarse una reputación de víctima en los medios para ganar las elecciones si una persona común ve que el tipo fue afectado por las pandillas va a generar una conexión en la gente que le otorgaría muchos votos que tipo basura le queda bien el cargo de funcionario público Max para lo único que servía era de método de distracción aquello en lo que la prensa se concentre el americano que vino a hacerse el héroe y fracasó rotundamente que mejor que un ex policía yankee gordo alcohólico y con problemas de ira el caso es que el gorrudo este nos dejan un hotel abandonado que estaba al mando de Calla Prieto porque según acá es donde trajeron a la gente que se llevaron de la favela este puede que sea uno de los mejores escenarios del juego en nivel de detalle e inmersión me voló la peluca me sentí mucho en el primer juego pero como si fuera un remake indagamos a ver que se cuece por estos lares y estaban quemando cuerpos deshaciéndose de la evidencia y la gente desaparecida también encontramos a los secuestrados recientemente entre ellos serrano golpeado y malherido entrando más en el hotel descubrimos al famoso doctor de las cirugías mágicas rodeado de bolsas con sangre de órganos y cuerpos mutilados cortando personas en una morga clandestina que experimentaba con la gente de la favela los ricos y poderosos de la ciudad secuestraban a la gente pobre de la favela a la que nadie le importaría su vida para desmembrarla y venderla por partes en un hotel abandonado clandestinamente que infierno que locura todo eso te lo muestra en una cinemática muy tensa donde max se pone como loco con una musiquita de suspenso de fondo y serrano con el que habían experimentado se da su dulce venganza fantástico todo y de ahí quedaría el plato fuerte de la historia porque acá max va a dejar cientos de cadáveres con tal de llegar a becker y victor para matar a uno y meter preso al otro es decir creo que a partir del aeropuerto podríamos catalogarlo como la misión final del juego que es muy 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 rockstar mucho tiroteo una pelea estilo jefe con becker y una persecución por la pista de despegue explotando todo a su paso excelente cierre para un juego que va de menos a más durante todo el juego empieza flojito pero después termina levantando vuelo y ¿qué le falta a este juego? no ser tan hincha pelotas con las cinemáticas el gameplay está demasiado exquisito como para desperdiciarlo de tal manera después algún que otro nivel alucinógeno como tuvimos en el 1 parecería que max dejó de experimentar esas pesadillas paranoicas de la nada se curó mentalmente para este juego obviamente es un comentario sarcástico es un error que max no siga padeciendo de esas experiencias cuando jamás se alejó de los problemas realmente solo se sienta en un bar a escabear todo el día es obvio que sigue siendo aquel que conocimos el juego en rendimiento es fantástico muy bien optimizado pero sí por momentos hay bug raros como este donde me viene a buscar un paraguayo me encanta que este juego tenga cositas del 1 la historia arrancando por el final la corrupción donde todo se vuelve turbio macabro los escenarios que logran esa conexión sentimental con la primera entrega los logros son referencias a frases de max dichas en tiempo pasado como con practicada bravuconería o frío como el corazón del diablo me encantó ese guiño lo que perdió fue detalles e interacción con el entorno ya no se pueden descolgar los cuadros a corchazos ya no se puede sacar una lata de la máquina expendedora un bajón importante en ese sentido ahora el tiempo en el bullet time cuando te tirás depende de qué tan lejos pueda llegar max o sea si te tirás en una escalera va a durar bastante porque siguen caídas pero si cancelás ese desplazamiento como por chocarte en escritorio se te apaga la habilidad me parece algo muy piola y los eventos de tiroteo en cámara lenta son una maravilla eso está muy bien pensado y le queda joya en términos jugables el juego mejoró bastante el gameplay pero algunas cosas están flojas como esto de que max no pueda disparar con su mano izquierda estando cubierto en la derecha es un punto ciego que hace que te terminen matando y si max no es zurdo si no sería max ponele que no pueda disparar con la izquierda ponele pero cuando usamos dos armas a la vez dispara como si nada encima puede usar hasta un subfusil en esa mano poder puede el juego está mal diseñado en ese aspecto y para un juego que su gameplay es el 100% tiroteo le baja mucho el nivel de cementerio se me hizo muy black hay un nivel en el que tenés que campear con el sniper en este caso somos los que rullamos al camper y este de la comisaría es muy modern warfare cuando te enseñan los controles gothi en síntesis max paint 3 es un buen juego regular tiene un gameplay y gameplay admirable que los demás shooter deberían tomar en cuenta pero como juego en sí deja mucho que desear porque no tiene rejugabilidad la historia depende del giro argumental llegando al final que si ya lo sabes la historia pierde todo sentido porque los personajes son menos carimáticos que una babosa el único piola es este sujeto aún así en mi consideración quedaría por encima del 2 muy lejos del 1 que es y va a ser el mejor max paint un tiroteo exquisito con muy buenos escenarios para disfrutar como mucho 2-3 veces si jugarías más que eso va a depender qué tanto hayas congeniado terminado mi descargo le agradezco a los pibes que anduvieron colaborando en el canal Jess Songan Aldo Cesar Undud Yuri y Ángelo sepan que están activadas las nuevas membresías del canal con la cual van a poder recibir estos saludos al final del video sin más que decirles hasta la próxima vivo a dos mango pero el tiempo me sobra tengo tiempo de sobra y para eso no hay más cercanos despreocupados son billetes mis sobras el tiempo me sobra y el futuro está escrito ya